Música 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 ¡Ey, Kav! Vamos por el entiente, Joaquín, por aquí por la derecha ¡Uy, Wanchito, qué sucia, bravo! ¡Ay, Kav! ¡Tijín! ¡Ese marica es sancancó, ratóra, pensando en paz! ¿Van a coger qué? ¡Ey, Iván! ¡Ratón! Aquí fue... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasó, güey? ¡Oh, no dice! ¡Oh, chapayán! ¡Van a haber chocado, Noy, pero en la hueva, bueno! ¡Como la vuelta aquí! ¡Van a tocar regresar, Noy, pero en la hueva! ¡No, son Will, tiene hacks! ¡Ah! ¿Dónde lo viste? ¡Un top, un drop player! ¡Van a chocar, van a chocar! ¡Uy, par! ¡Voy por ti, Wanchito, me lo hiciste! ¡No! ¡No, Ana, tiene esa actividad, bro! ¡Yo con un carro sin tunear, marica! ¡Ey, si ninguno me pasó con un carro soplado, bro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aprendan! ¡Oh! ¡Aprendan! 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 ¡Para que respeten! ¡Para que respeten! ¡Ahí viene el Wanchi! ¡Ahí viene el Wanchi! ¡Viene con maldad! ¡Se le ve! ¡Viene con la maldad el Wanchi! ¡El Wanchi! ¡El Wanchi viene con la maldad! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Wanchi! ¡Ay, Nori! ¡Mata a Wanchi! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Wanchi! ¡Wanchi se ve con la maldad! ¡Ahí viene Wanchi! No, pero el Gringo está enamorado de mí, bro. Bro, ¿cómo haces esa burra, pues? Mano, voy de sexo, no voy a... Y esta actividad tan fácil. Ponchito va por todo, va por todo por esa burra, bro. Mano, en línea recta es imposible. Sí, Falex llora mucho. Ay, papá lindo. Ay, Falex viene atrás ahora, no, joda. Bueno, este se deja atrás, este no trae carro, bueno. ¡Pare! Y es la verdad, es la verdad. Vea, 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 es como me bota en mano, vea. No, pero aburrita ahí quedó, sí. ¿La coja? Quedó, ay, mijo, ya te veo, Juan. Ya te veo aquí, Jan. Mando, ¿quién va adelante? Va Juancho y Lobo Oscuro. Juancho. Manche, voy por ti, Juancho y me estés chocando. Mano, te sigo arriba, no con el dejo. No, mano, vea. ¡Vácalo, Juancho! No, yo otra vez a un topista, mano. ¡No! Mano, recogé, rebufo. Pílame. No, mira, no, mira. Mira como me alcanzan de easy, amigos. No, marica. Esa actividad no la... Esa actividad no la... No, está bueno por maldadoso. ¡Uy, marina! ¡Me pasó a Martín! ¡No! No, pero el Lobo, bueno, el Lobo también trae un carro firme, ¿vale? No, Polo, que lucho para llegar a este puesto, mano. ¡Uy, llora más que novia fea, dice la gente! No, yo no dije nada. Dijo la gente. ¡Oh, no, no! ¡Vale! 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 ¡Vale, mijo! ¡No te voy ni en las curvas! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Sí, en las curvas, tío! ¡Vale, venlo! ¡Vale, venlo! ¡Vale, marica, güey! ¡Ese no va a activar el turbo, me imagino! ¡Ya llegué a la meta! ¡Ay, pero ese marica es una mierda! ¡Hola, no el Lobo! ¡Hola, marica! ¡Te salvaste! ¡Yo lo sentí! ¡No, pero ¿y entonces? ¡No! ¡Joda! Bueno, 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 que ama el segundo. ¡Vue en la posición! ¡Vamos a ver, Fale! ¡Ola, se salvó! ¡No, perro! ¡Qué carro masqueroso, mano! ¡A la próxima me leo! ¡Era, ir, 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 ir! ¡Me leo uno tuñado, bro! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero ya con ese podemos, bro! ¡Ya con eso, ahora! ¡Aquí llega y atrás viene el otro, loco! ¡No, joda! ¡No, joda! ¡Se ha quitado a Juanchito! ¡No me di cuenta, me! ¡Vamos a pelarlos! ¡Vamos a pelarlos, pey! ¡Vamos a pelarlos, pues! ¡Amigos, ¿qué equipo creen que gana? ¿El de Kev o el de Falex? ¡No, ya no se puede escoger carro! ¡Ay, no escogí el carro! ¡Ey, gracias por acordarme, muchachos! ¡No, Juanchito tampoco lo eligió, bro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Songui, tenemos que tumbar a los morados! ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos de Tropicana! ¡Ay, para! ¡Ay, jue**, vean, mucho! ¡Vean, mucho, perra! ¡Epa, los tiré a los dos! ¡Vámonos de paseo, bro! ¡Ay, Juanchito! ¡Ay, juan, chito! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ahí! ¡Fueblo, fueblo! ¡No, ay, no! ¡Cómo no explotó! ¡No, no! ¡Ay, no llego! ¡Se fue con esto! ¡Ay, se recarga el mando! ¡Ay, se cae! ¡Ay, se cae! ¡Ay, se cae! ¡No, el mando, el mando me está fallando! ¡Ay, coba, que cae bien! ¡Panchito, como los tres mosqueteros, pueblo! ¡Yo, aquí con los dos moderadores! ¡Bam! ¡Bam! ¡Este carro chota fuerte de frente, bro! ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Eh, eh, eh! ¡Songwill! ¡Songwill! ¡Párate! ¡Párate, que no somos dos mil piros, papá! ¡Ey, va a luchar a la sanciadora! ¡Uy, no, pa, nadie! ¡Espera en la primera ronda, huevón! ¡Me dan ganas, hermano! ¡Vémosla, vémosla! ¡Uy, ve, 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 ve! ¡La trapo, la trapo, pillota! ¡Claro, sí! ¡Eso, gracias, gracias! ¡Ay, el marejero murió! ¡Murió uno! ¡Murió el dos! ¡Ah, lo he hecho! ¡Oye, no, mano! ¡Pero qué! ¡No, no! ¡Se me escargó el mando! ¡Se me escargó el mando! ¡Vamos, Chisha, vamos! ¡Eres tú contra dos, cuatro, seis! ¡Ay, vareja! ¡No, no, en serio! ¡No! ¡Se cayeron dos! ¡No, muchachos! ¡Amigos, a Meren, el choppa que ganemos! ¡Uy, ese es un win! ¡Se cayó el win! ¡Se cayó el son win! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se sabe, bro! ¡Condenado al éxito! ¡Dios! ¡Amen, amen, amen, amen! ¡Elo, el vuelo! ¡Vamos, el vuelo! ¡Ya es posible, amigos! ¡Qué condición! ¡Oh, Martín! ¡Hashtag que vivo a Fales, amigos! ¡Hashtag que vivo a Fales! ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Chao, Fales! ¡Buena, buena, buena! ¡Hashtag, amigos! ¡Hashtag, muy difícil solo! ¡Sacemos, a que...! ¡Mátalo de enseguida! ¡Hashtag! ¡Epa, epa! ¡Sácalo, guachito! ¡Hashtag, epa, epa! ¡Hashtag! ¡Sácalo, guachito! ¡Sácalo, guachito! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo, es que chúpalo! ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Tome, tome! ¡Tome, patrillo! ¡Hashtag! ¡Sacaron a Iván, qué pecado, guachito! ¡Hashtag! ¡Hashtag, murió el Iván! ¡El Iván ancho, el Iván ancho! ¡Bueno, pero qué no manía con dañar los carros! ¡Hierda, herda! ¡Saco a quién, vos! ¡A Barranquilla, Barranquilla! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Ay! ¡Dios! ¡Uy, se me haceder y transportó! ¡Hay un hacker en la partida! ¡Manos, el hack se llama! ¡No tiene buen internet! ¡No, el que teletransporta el pirojo! ¡Ah, no, mano! ¡Así no se fue, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arte, yo voy de primero! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está el uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Me derrapó el carro, weón! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasó, qué pasó! ¿Ese manqué? ¡Ey! 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 ¡Aarh, se pegó el inicio que tiene la 1400! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡F disuidido, mijo! ¡Vamos! ¡Qué tedquesita era! ¡Ey! ¡Sabe bro ¡Bused welcome to the Chief! ¡iberús! ¡Buena! ¡Cuid exclusively! ¡Que duro! ¡Calma'o! ¡Calma'o! ¡Calma'o pues muchachos! ¡Dice! ¡De nuevo técnico para ustedes! üğ wahrscheinlich ¡Hasn был en un grupo agresivo ahora! ¡Oh! Le está divis Afuey! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Hijo de puta burra! Nicolás, ¿cómo estás? La pegueca también está haciendo otro Amigo o enemigo ¡No! ¡No llegué! Mi propio equipo me tira Iván, aporte algo No, no, no le digan eso porque va trayendo una burra y empieza a decir ¡Ustedes pongan el preservativo! ¿Cómo así? ¡No le digan eso! ¡No le digan eso! Ya Iván pasó de la primera ronda, ya lo podemos sacar ¡Epa! 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 ¡Que lo sacase! Sí, Iván está el abogado Bueno, este volvió mega rampa ¿O qué? Suave, suave, gente Suavemente ¡Chao, Juanchito! Ahí está, ahí está Ahí está ¿Cómo esperan ahí? Perdió el lobo, perdió el lobo ¡Vamos! ¡Cuidado! No pasa nada ¡Este murió, este murió! ¡Juradito que murió! ¡Juradito que murió! ¡Métete! ¡No, Marillo! ¡No, Rolo! ¡Rolo! ¡Vamos, Quenque! ¡Con una patada! ¡Confiamos en ti! ¡Confiamos en ti! ¡Rolo, resuelva! ¡Quién es! ¡Quién es, Rolo! ¡Ventí, Giler! Voy por Wanchi. Voy por... ¿Quién queda? 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 ¡Y Santiago! ¿Qué va Santiago? ¡Oh, no! ¡Pila, pila! ¡Muy chocado! ¡Muy chocado! ¡Muy chocado! ¡Mierda! ¡Al punto! ¡Muy chocado! ¡Ay, no! ¡Muy chocado! ¡Saufil le aplicamos la del rebote, bro! ¡Saufil le aplicamos la del rebote, hermano! ¿Eso qué? ¿Enemigo, amigo? ¿Qué? ¡Eso, eso! ¡Maten eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Vos podes! ¡Vos podes! ¡Me están dando duro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué van a decir los vecinos cacorro! ¡Ay! ¡Se me desconectó el control! ¡Se me desconectó el control! ¡Llega! ¡Llega! ¡Quítate, perra! Qué buena, qué buena. ¡Sí! ¡Nos están caminando! ¡Nos van a matar! Bueno, aquí ya se le apagó el mandorón. ¡Qué pensé que qué? ¡Vamos Teamperio! ¡Gracias! ¡Vamos Teamperio, ok! ¡Me le han destapado el motor, hermano! ¡Hijo de puta! ¡Yo quiero que me lo destapen a mí también! ¡Cómo! ¿Quién se fue, mano? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Iván, no. Es Iván, es Iván, es Iván está destinado a solo durar dos partidas, bro. Confío, confío. A ese, a ese, a ese. De una, de una, de una. Tú me pones a Santiago. Anotin, ágale, ágale. Vamos con fucking, 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 focus. Focus con ese. Dale, 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 dale. Ahí, dos. ¡Mételo! Sí, las pilas. Aquí no salen las partes. ¿Cuántas partes ha hecho? ¡Ah! ¡Bien, bien, gente! ¡Ay! ¡Y esos gritos! ¡Ay, marica! ¡Pero esos gritos que se ganan! ¡Qué bueno! No. Mira, Juanchito. Juanchito está en mojo castería, ya. Ya, ese, güey, vale. ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Ale, güey, güey! ¡Ay, marica! ¡Cómo no los flote! ¡Ay, cómo no los flote, mano! ¡Ay, güey! ¡Ay, por cambio de tu cámara! ¡Pale, pale, pale! ¡Qué vamos a hacer! Hay que hacer un sacrificio. ¡No, la chimba! Esa estrategia sale re mala, bro. ¡Ay, güey, perdió! ¡Bueno, no! ¡Pero no me vayan a sacrificar a mí, gran hijote! ¡No! ¡Pal... ¡Ay, güey, perdió! ¡Ay, güey, perdió! ¡Ay, güey, perdió! ¡Qué pago! ¡Pero los burlé, ¿cierto? Que ahí siguen derecho. ¡Un suicidio, pero valió la pena! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vos ganas! ¡Ya, ya! ¡Ya se miró! ¡Ya se miró! ¡No entra, mano! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Hasta ahí llegó! ¡Qué salida, feo! ¡Pero sirvió! ¡Ey, tú! ¿Todavía no me sigues en Kik? Bueno, pues si no es así, amigos, los invito a que me sigan en mi canal de Kik, donde absolutamente todas las noches hacemos directicos, donde todas las noches nos reímos y la pasamos fantástico. Realmente es muy recomendado que me esperen todas las noches por allá, a eso de las 7 de la noche, todos los días estamos en vivo y en directo. Tenemos diferentes juegos como GTA V con voice de todo un poquito. Así que nada, amigos, por aquí en pantalla también les va a estar apareciendo mi canal de Kik. Así que nada, ¿qué esperan ustedes para irme a seguir? Y también, ¿ya me siguen en Instagram? Importantísimo. Por ahí les cuento cosas personales, les muestro, les cuento historias de todo un poquito, les subo foticos. Así que los espero a todos ustedes en ambas redes sociales. De primero, vamos de primero. No, ¿y este carro qué, mano? No, ¿y este carro qué, mano? Uy, ¿y este carro qué? Uy. ¿Por qué, mano? Jesucristo bendito por el amor de Dios. Yo iba a tirar el que estaba al frente mío, pero vi que era Kev. Ay, no me cago. ¡Yi! ¡Uy! ¡Vale, ya me seco, nada mal la vieron! ¡Ay! ¡Epuame! ¡Uy! ¡No, no, no va! ¡Espere! ¡Espere! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Oh, tarro, tarro, tarro! ¡Escarro, traro! ¡Oh, Wynn! ¡Escarro, espere! ¡Escarro! 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 ¡Oh, loco, quedó su pelota! ¡Escarro! ¡Escarro, traís a mí! ¡No, yo le he quedado su pelota! ¡Ah! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, espere, 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 que no pate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, puneja ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguín, espere, espere, espere! ¡Oh! ¡Ay, no, bro! ¡Qué asco! ¡Paso, paso! ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡No, manchito, es en serio! ¡Ay, qué mierda eso! ¡Sí! ¡Ay, me caí! ¡Argando, huevón! ¡Oh, más relajado! ¡Qué, bro! ¡Sateado, mi huev... ¡Ah, bueno! ¡Para qué fudan ahí, huevón! ¡Che, no joda! ¡Humano, pero por qué hace eso, huevón! ¡Igual te va a caer! ¡Qué burro, la tipatea! ¡No, permisión, permisión! ¡No me haces chocado, porque me ha... ¡Escarro, inapresidente! ¡Ok! ¡Me toqué una grúa! ¡Escarro, inapresidente! ¡Mierda! ¡Escarro, inapresidente! ¡Escarro, inapresidente! ¡Cay, caí! ¡Oba, chue la marea! ¡No, marico! ¡No! ¡Key! ¡Key, por ponerte de rata, bro! ¡Lo querías tumbar! ¡Lo querías tumbar, man! ¡No, lobo, wey! ¡Rolo, pero se ha comido toda la bomba esta! ¡Sí, pero paso muy lejos! ¡El rolo de las come todas, bro! ¡No, no, 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 yo de todas, no todas, bro! ¡Oba! ¡Ey, esto qué fue! ¡Uy, se me controlo el carro! ¡Soo, en serio! ¡Ahí es más 18, Juanchito! ¡Ojito! ¡A vuelta como el mar! ¡Ojito, el que va primero, ¿qué? ¡Ojito, mierda! ¡Ojito, mierda! ¡Ah, por favor! ¿El segundo lo reemplaza? ¿El tercero lo reemplaza? ¡Me curo! ¡Me le atrocutaste, Juanchito! ¡Un cominal! ¡Bro, pero usted que trabaja con fibra no es capaz de pasar por el lado de esto, bro! ¡Ojito, que se echó un clavado, Guibarri! ¡Corina, presión! ¡Y me volvió a bajar! ¡Dios! ¡No, agárrate, mijo! ¡Ay! ¡Ah, pero! ¡Ah, no! ¡Se maricó! ¡Se maricó! ¡Se maricó! ¡Se maricó! ¡Perrado! ¡No! ¡Ongel, ¿qué pasó? ¡Lo tumbaron! Me tumbaste tú. ¡Lo agarré, lo agarré! Hay una skydara en la derecha y sube todo eso y... ¡Ahora sí! Tiene que pegar el salto. Y ahora el paracaidazo. ¡Quita de aquí! ¡Ay, ahora te vamos a este skyd ahí! A ver, ¿dónde va Kev? ¡Permiso! ¡Ay, no me deja girarme! ¡Me bloqueé! ¡Mere, me devuelvo! ¡Me caí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, ya no fuí el punto! ¡Ay, me caí, no! ¡Ay, me caí, loco! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Ay, será que me silenciaron! ¡No lo escucha la gente! ¡Y está silenciado! ¡Luz habla mucho! ¡No! ¡Ay, qué hueva, marica! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Ya, amigos! ¡Ya casi coronamos! ¡Me imagino! ¡Ay, qué! ¡Pare que va de... ¡No va de primera noche! ¡Pare va de cuatro! ¡Parto, papi! ¡Es que esto es para los buenos, papi! ¡Ay, burrita! ¡Ay, burrita! ¡Ay, hueco, ¿qué? ¡Qué joder! ¡Ay, hueco, guanchito! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, díganme que todos nos caímos! ¡No, si cayera, bro! Menos el rolo, porque el rolo ya la sabe. ¡Bro, bro! En la miniatura se vio, bro! ¡No, pero yo soy una mogolla! ¡Ok! ¡Ivanchito! 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 ¡No, Juanchito! ¡Quita, hermano! ¡Eso! ¡Tíralo, tíralo! ¡Mano, pero por qué meten con mi flota, bro! ¡Con esa es la que yo me rebusco las papitas! ¡Flota la macarena! ¡Flota la macarena! ¡Ey, me amarró! ¡Ey, me amarró! ¡Vaya, llegué, llegué, mejor dicho! ¡Llegué, llegué de pesar! ¡Ay, el primer carro, no! ¡Ay, mi solo se ha atravesado! ¡Ey, me ha pasado, Juanchito! ¡Ey, Juanchito! ¡Pensé que era el pito! ¡Ey, pero, ¿cómo? ¡Ey, pero, ¿cómo? ¡Ey, mamá! ¡Le iban a coger el pito, Juanchito, amigos! ¡El pito! ¡No, bro! ¿Cómo se va a chocar así? ¡Ey, que igual mañacemos! ¡Esto parece el trascendero, marica! ¡Tocándolo, amigo! ¡Hola, explote! ¡Dios! ¿La rata? ¡No, y me tira Mr. Sonics! ¡No! Por favor, no me tiren ¡La amistad, la amistad! ¡No te pasa nada! ¡Que no me tire, no te informe! ¡Oh, mío! ¡Ey, ey, mano! ¡Que si me quedé sin dirección! ¡Esta reiniciando todo tramposo con el camión, huevón! ¡Quilla, quilla! ¡Permiso, guilla! ¡Discúlpame! ¡Barranquilla, barranquilla! ¡Quilla, quilla! ¡No me tire, no me tire, bro! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Santiago! ¡Mire, lo tumbé con esta caja de cartón, bro! ¡Tumbé a Santiago con la caja de cartón! ¡Guanchita, hueva! ¡Infesible! ¡Guanchita! ¡No lo ayudo! ¡Tire, Iván! ¡No, eso demora media hora en cargar, bro! Porque no, no vale la pena. Sí, sí, yo voy por mi camino. Si se meten, pues lleva. La gracia es, huevo, el que va primero. ¡Ay, no! ¡Guanchita! ¡Otra vez! ¡Digo, me está conchito! ¡Ah, no, digo que yo no hubiera mentiras de mi hecho de ayudar! ¡Panchito! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Tiren a Sura, tiren a Sura, va primero! ¡Vá, me quedó enterrado el pincho acá! ¡Vamos con la ambulancia! ¡Veón! ¡Tiren al de Sura! ¡Vá, me quedó enterrado el pincho acá! ¡Vá, me quedó enterrado el pincho acá! ¡Tírenlo, guanchito, tírenlo, tírenlo! ¡No, mira, el pincho no pasa, el pincho! ¡Vá, tírenlo, tírenlo! ¡Marica, el pincho no pasa, vea, ya! ¡Basta de bullying! ¡No te quedes callado! ¡No! ¡Ahora sí pasó el pincho! ¡Casualmente! ¡Grande, guanchito! ¡Gracias, gracias, guanchito! ¡Me dio el espacuero! ¡Quiero mucho! ¡Amen, amen! ¡Quiero mucho, soy el mejor! ¡Bro, ese hueco te salvó! ¡Eh! ¡Papá! ¡No me tiré, no me tiré! ¡Oye, tumben, tumben a Martín, tumben a Martín! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, locota de Falex! ¡Qué pago, Rolo! ¡Yo no lo iba a estrellar! ¡No para nada, bro! ¡Verdad, también! ¡Eh! ¡Buenchito, lobo, te voy a imparar! ¡Quita, hermano! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me cagí! ¡Tú mierda te iban, bro! ¡No! ¡No! ¡No, si no, que estaba ganando con la M4! ¡Ok, Ignacio, Ignacio va a hackear! ¡Aquí, Ignacio, Ignacio! ¡Aquí va a este, 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 este! ¡Pero si eso va en último! ¿Por qué lo vamos a chocar? ¡Aquí lo hicimos aquí en frente de ese, ese! ¡Uy, perro! ¡Lo voy a aturar! ¡Lo siento, lo siento, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Antiago, hijo! ¡Ay, Dios mío, gatito! ¡No me gustan! ¡No! ¡Me fui yo! ¡No! ¡Noo! 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 ¡Aquí me ha parecido dos veces! ¡Dios! 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 ¿Cuántos levantas en el gym, bro? ¡Claro! Y si ves a pasar al otro, ¿no? pero este no te informes porque es tan tonto atrás mío viene guanchito pila la defensa de man ahí lo defendí por arriba túmbalo túmbalo marica túmbalo pero no lo hago ay mano túmbalo ambulancia chao huanchito de 0 a 100 en media hora me caí el bolián huño en pleno ay mano ya salí el pongo ya uño oye vando bien quemando llanta con el poño uño en mi carro se bloquea con el este quien es ese man que va lleno de humo vale emilio marihuanero 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 ¡Una cuchita! ¡Me fue de la boca arriba! ¡No! ¡No sea rata! Rolo, cuenta que lo que va a tocar llegar va a ser el carrito de golf. ¡Oh, vale, oh! ¡Te va a dar falta para que eres! Bueno, déjeme pasar, todo bien. ¡Uy! ¡Pajo! ¡Atenciones! Yo ya llego, yo ya llego, bro. ¡No le esperé a esto, bro! ¡Dóselo! 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 ¿Cuál es el último carro? ¡La camioneta! ¡La van! ¡Guanchito, ayúdenme! ¡Guanchito, ayúdenme! ¡Ah! ¡Manchito! ¡Manchito, no seas rato! ¡Ay, marica! ¡No, marica! ¡No seas ratón! ¡Es que me gana el rolo! ¡Me gana el rolo, bro! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Mano, faz! ¡Es que hiciste ahora! ¡Qué hiciste ahora! ¡Faz! 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 ¡Faz, mano! ¡Faz! 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 ¡Gracias, Lobo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Este piroco me va a pasar así! ¡Cochino! ¡Cochino, desgraciado, generado, puerco! ¡Cochino! ¡Asqueroso, mano! ¡El karma! ¡¿Cómo me va a pasar así?! ¡No, es que son muy sucios, son muy sucios! ¡Ivan! ¡Ah! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Pero ahorita Iván viene por mí! ¡Ay, Iván se fue por el hueco! ¡Ivan venía por mí, mano! ¡Ivan venía por mí también! Bueno, ya. Amigos. Bien. ¡Clap, amigos! ¡Clap, ven el chat! ¡Listo! ¡Faz! ¡Quién ganó! ¡Quién ganó!